De 33 millones de colombianos aptos para votar, solo 13 millones lo hicieron. ¿Qué legitimidad hay para exigir? Solo el 39% de colombianos salieron a las urnas. Una minoría decidió utilizar la herramienta del voto para cambiar este país. El resto, el 61%, prefiere que lo sigan matando y robando calladitos. Óscar Iván Zuluaga le dañó la fiesta a Santos. El candidato del Centro Democrático obtuvo el 29% de los votos en el resultado general, pero tendrá que competir en segunda vuelta con el candidato presidente. Peñalosa se derrumbó y ahora anuncia que estudiará alianzas. Reiteró su apoyo por la paz frente al tema. Dijo que la posición de su campaña en las próximas semanas será definida en consenso con la colectividad. Su adicción a Santos es evidente. Santos, por su parte, invitó a Peñalosa y a Clara López a unirse a su campaña. ¿El polo, o mejor, Clara López y Aida Abella, ¿hacia dónde se inclinarán? La respuesta es obvia. Entonces, ¿usted qué no votó? ¿A quién va a elegir? Por lo menos dése la pela y salga a votar. No tenemos un panorama bueno ni los mejores candidatos, pero demuestre que como ciudadano existe. De no hacerlo, siga con el cuento de que no le gusta la política. Tal vez a usted que no votó no le gustará, pero a los politiqueros les encanta. Si los 20 millones de colombianos que se quedaron en casita decidieran salir a votar, podríamos hablar de legitimidad en las urnas. Esos 20 millones de abstencionistas tienen el poder de cambiar la historia del país, pero para lo único que utilizan ese poder es para cambiar de canal de televisión. Esta es nuestra democracia.